La vesícula belear es un órgano intraabdominal que sirve para almacenar bilis. Cuando nosotros comemos alguna grasa, se libera la bilis, que genera como un jabón y tiene la capacidad de absorberse las grases. Cuando existe un trastorno de liberación de bilis de la vesícula, existe un proceso inflamatorio. Y a eso le llamamos colestitis, proceso inflamatorio de la vesícula belear. Existen dos tipos de colestitis, con piedras y sin piedras. Cuando existe un proceso inflamatorio asociado con piedras, esto se da porque al existir el estímulo de las grasas y la vesícula tiende a liberar la bilis, el lito o la piedra obstruye su salida, genera cólicos que se asocian con dolor y proceso inflamatorio. Dependiendo de la obstrucción, ya sea que se libere esa obstrucción, disminuye el dolor y el paciente puede tener procesos crónicos con dolor, en forma importante dependiendo de la obstrucción. Sin embargo, si la piedra se enclava en su salida y ya no tiene la capacidad de liberarse, existe un proceso inflamatorio agudo tan importante que requiere cirugía de las grasas. Sin embargo, no todos los pacientes que tienen problemas de colestitis tienen piedras. Hay procesos crónicos en la vesícula llamados disquinesia vesicular que regularmente se da por trastornos de la motilidad de la vesícula y esto genera dolor crónico y difícil de diagnosticar porque no existe la presencia de piedras. Entonces, cuando la paciente o el paciente tiene dolor crónico asociado a grasas en la región abdominal superior del lado derecho, se debe de sospechar de una disquinesia vesicular. La colestitis se puede presentar a cualquier edad, sin embargo, es más frecuente asociado en la edad adulta. Es más frecuente en personas entre 30 y 40 años de edad, con métodos anticonceptivos hormonales, con muchos hijos, mujeres, pero sin embargo se puede presentar en personas de tercera edad y en hombres, aunque es un poco menos preparado. El tratamiento de la colestitis es siempre quirúrgico. Existen dos técnicas de la extracción de la vesícula abierta. Una cirugía abierta, que es la apertura de la pared abdominal y la extracción de la vesícula, y la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica es la introducción de cuatro puertos de trabajo de la pared abdominal que van de 5 milímetros a 1 centímetro, y por técnicas modernas, la extracción de la vesícula abierta. Este tipo de cirugía es muy segura, con una recuperación muy buena. La gente regularmente se recupera a la semana en un 80%, teniendo una capacidad de recuperación en dos semanas al 100%. El dolor es mucho menor que en la cirugía abierta. Las posibilidades de complicaciones de la pared abdominal, incluso de adentro del abdomen, son mucho menores. Y su estancia hospitalaria es muy corta.